Ya, ya, y puros metales ligeros, andamos bien pelicos con el pro, RTK, ya Estoy más guapo y estoy más bachero, que el vato que traes que está vinculero Está curiosito y está medio ñero, en su cuenta mi cara solo tiene cero Yo como arcángel chaparro y famoso, canto muy mal pero cojo sabroso Yo no soy jedi y tengo un venoso, me gusta coger si es doloroso Me gustan las emos, me gustan las fresas, me gustan las flacas, me gustan obesas Es que su peso me vale verga, quiero cogernos a ver cuánto pesa Si tenía novio no me interesa, desde este momento ya está soltera No somos nada pero si me cela, cora pa' una, chile pa' cualquiera Soy muy grosero pero ese es mi encanto, a las tanazófiles les doy mucho asco Pero es que ellas me gustan tanto, me gustan mamonas porque las amanzo Cojo dos horas y nunca me canto, verga de toro pero soy manso Ellas me aburren si me hacen caso, me gustan las que sé que no alcanzo Quiero una morra de unos 70 que me alcance el refri y me haga la cena Que ella me cargue en la alacena, que sea enfermera y me agarre la vena Quiero una que se parezca a Carelli, o quiero a Carelli ya que anda alucin Que tenga un negocio, que sea una nena y que ponga mis rolas en instala bitch Me cagan las morras que creen en los signos, pero me cagan malas que son virgo La meto el jueves, la saco el domingo, si quiero una abuela la ligo en el bingo Rito Duca y es su pesadilla, las morras me odian porque soy mierdilla Y yo las odio porque no querían, pero tengo un M y parecen polillas Soy como Arcángel ya Quiere mi bicho aunque estoy chiquito, se me quedan viendo cuando camino Los boxers y el pelo los combino, le gustan las rolas pero más rito Le bajé su novia el de 1.80, ya no se burla de mi 1.60 Aprendió la lección, el muy puñece, si ya está soltero el hijo de perra Esto es muy triste y yo estoy feliz, se pegó forna y también alucin Tu rapper favorito me pide un feed y yo estoy cogiendo una de MTV Esto es muy triste y yo estoy feliz, se pegó forna y también alucin Tu rapper favorito me pide un feed y yo estoy cogiendo una de MTV Me cagan las morras que creen en los signos, pero me cagan malas que son virgo La meto el jueves, la saco el domingo, si quiero una abuela la ligo en el bingo Ritoro Calle es su pesadilla, las morras me odian porque soy mierdilla Y yo las odio porque no querían, pero tengo un M y parecen polillas Soy como Arcángel ya, soy como Arcángel ya, soy como Arcángel Soy como Arcángel ya, soy como Arcángel ya, soy como Arcángel RCK de rap papá Ya, ya me aburré de decir esa mamada A la verga Y puros metales ligeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!